Y ahora una vieja conocida, la guayaba Me fui pa'l monte buscando guayaba, por la vereda del ocho y el dos Y aunque encontré una casa dorada, esta guayaba no la llevaba yo Mucho he viajado por todo el mundo, y nunca, nunca pude encontrar Una guayaba que me gustara, y que tuviera mi caminar Y aunque encontré una casa dorada, esta guayaba no pude hallar Buscando guayaba, gato, y que tenga sabor, y que tenga menos Canto guayaba, gato, y que tenga sabor, y que tenga menos Buscando guayaba, gato, y que tenga sabor, y que tenga menos Una guayaba salve morena, una guayaba que esté bien buena Buscando guayaba, gato, y que tenga sabor, y que tenga menos Buscando guayaba, gato, y que tenga sabor, y que tenga menos Buscando guayaba, gato, y que tenga sabor, y que tenga menos Buscando guayaba, buscando guayaba, busco una guayaba Buscando guayaba, gato, y que tenga sabor, y que tenga menos Buscando guayaba, gato, y que tenga sabor, y que tengaiency Buscando guayababa, gato, y��, y King, oye, el guitarrista no vino Así que van a tener que soportar un solo alemán Afinación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!